Soy Bodeguero Vuelvo yo a chequear y a revisar lo que me haga falta para poderlo ordenar Me encontraba yo un domingo revisando la bodega Y de pronto las campanas de la puerta anunciaron que era ella Ella se acercó y yo me acerqué Y con tan solo una mirada todo lo pude entender Esa mujer sensacional quería volver Al lugar que ella dejó y no se va a poder 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 Y es que no vuelvo le grita A entregarte el corazón Sigue tú con tu rumbita Que yo me quedo en mi vacilo Y así me siento mejor No se va a poder Solito No se va a poder No se va a poder No se va a poder Mira que bonito tiene Esa china y los cojitos Pero no caigo en su trampa Pero no caigo en su trampa Porque ya conozco su crujito No se va a poder Inútil es que vuelva a quererte Ahora que tú has regresado Ni el retrato quiero verte Regresa ahora a tu pasado Anda y ve No se va a poder No puede ser No se va a poder 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 Viviré más de cien años Y te daré toda la vida Y si quieres regresar No se va a poder Voy a vivir más de cien años Y te daré toda la vida Y si tú quieres Y si quieres regresar Me grita No se va a poder Viviré más de cien años Y te daré toda la vida Y si quieres regresar No se va a poder Ahora te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño Yo sé que mi cariño Yo sé que mi cariño te hace falta Y aunque quieras o no Yo soy el dueño De tu amor Viviré más de cien años Y te daré toda la vida Y si quieres regresar No se va a poder Música 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 Y porque yo sea bodeguero No quiere decir Que yo me guillo lo mío Cuando yo a un rango me entrego entero Y mi amor yo no lo pido No se va a poder No puede ser No se va a poder 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 Música Música